Por el momento lo que se presume es que la muerte del hombre identificado como Rodrigo Ibardo Palomino se pudo haber dado por la ingesta excesiva de licor, esto por primeras versiones de sus familiares. Ellos como que estaban tomando licor, tenía como unos tres días más o menos de tomar licor y se acostó y al día siguiente, cuando lograron despertar, ya estaba muerto. Entonces lo llevaron a la Santa Sofía, pero pues ya estaba muerto. Entonces cuando la policía llegó, sugirió que había que hacerle la necrosis para ver de qué había muerto exactamente. Entonces lo cogieron y lo remitieron y lo trajeron aquí a Medicina Legal para hacerle la necrosis y en este momento estamos esperando que nos entreguen el cuerpo. Rodrigo Ibardo Palomino era natural del distrito, contaba con 45 años de edad y residía en el barrio R9, el continente de la ciudad. Él era oficio barrio, pues eventual, lo que le salía, él lo hacía, pero en especificación un trabajo en sí en sí no tenía. Él tenía un hijo, tenía un hijo, un hijo de hombre y vivía en el R9. En estos momentos los trámites en la sede forense continúan para la entrega de manera oficial del dictamen y establecer con exactitud la causa del fallecimiento.